Cos, cortenla con la mala onda. Eso, Jimena tiene razón. Además, peor los navizos que todos los años ganaron esa carrera y ahora terminaron igual que nosotros. Peor que nosotros. No, 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 porque era la primera vez que daban un viaje de Disney de premio. Pero no se amarguen, ¡miren lo que conseguí! ¡Eh! ¡Se la saqué barrapuda mientras nos peleábamos! ¡Ay, qué asco! ¡Rollas, sacadillas! ¡Espera, cachate, buf! ¡Vamos, vamos, vamos! Si quiere, le traigo un parche. Ahora mismo vas a buscar de la tal botas y guantes y vas a limpiar todo el hogar. Yo no quise. No quiero excusas. ¿Qué pasó acá? Yo le voy a explicar. No, no nos va a explicar ahora, porque ahora tenemos que hablar con los chicos. Es que... No, Elena, tenemos que hablar con los chicos, por favor. Bueno, no sé, ya saben todo. ¿Quieren preguntarme algo? Sí, yo. ¿Cómo se llama tu hijo? Facundo? Diego. ¿Y también va a venir a vivir en el hogar? No sabemos todavía. Lo que yo no entiendo es por qué tuvieron que postergar el casamiento. Eso ya teníamos todo listo para la fiesta. Menos mal que yo todavía no me había comprado el vestido. ¿Qué es eso? Hola. Sorpresa, Mili. Qué suerte que viniste. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Bueno, yo les quería... ¿Querés venir a dormir conmigo? Sí. Me voy a quedar a dormir en el hogar. Esta noche y todas las noches más. Para siempre. ¿Para siempre? ¿En el hogar? ¡Ay, Mili, no lo puedo creer! Sí. Sí, creo que no me voy a ir nunca más. No saben cómo nos extrañé. ¡Esto merece un brindis! Sí, por Mili. Para que no te vayas nunca más. ¡Por Mili! ¡Gip, hip! ¡Rá! ¡Gip, hip! ¡Rá! ¡Sí, rá!